En diciembre del 2021 dio inicio la temporada de avistamiento de la ballena gris en los santuarios balleneros del Pacífico Mexicano, específicamente en las lagunas aladas de Baja California Sur, donde habitualmente concluye la visita de este icónico animal el 30 de abril de este año. Esta temporada empezó algo irregular tras dos años de una marcada caída del turismo debido a las medidas sanitarias implementadas en buena parte del mundo por la pandemia del COVID-19. No obstante, en las últimas semanas se han llegado a niveles de visitantes parecidos a los prepandémicos. Arturo Villegas, mexicano residente en Los Ángeles, disfruta del tradicional avistamiento de este majestuoso animal. Ahora recorrimos casi cinco kilómetros con una cría y una ballena extraordinaria que estuvieron presentándose con nosotros todo el tiempo. Salían, las pudimos tomar y las pudimos tocar tanto. Una alegría similar transmite el joven Carlos Rodríguez, mexicano de La Paz, Baja California Sur. Una ballena se acerca a la embarcación y la puedes tocar, se puede acercar contigo y realmente no es que el lanchero se acerque a la ballena, las ballenas solitas se acercan a la embarcación. Todos los años la ballena gris realiza una de las migraciones más largas registradas de un mamífero, ya que viaja más de 8.000 kilómetros desde las frías aguas del mar de Berín hasta las ricas y tranquilas lagunas costeras de México para reproducirse y dar a luz. Según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, en la temporada anterior se registró el nacimiento de 359 ballenatos y la presencia de 872 ejemplares adultos, dando un total de 1.231 ballenas en dos santuarios balleneros de la Reserva del Vizcaíno.